La directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, extiende la invitación al conversatorio virtual sobre zona económica y social especial CESE para el Magdalena Medio que tendrá lugar este jueves. Este 5 de agosto tendremos el conversatorio virtual Barranca Bermeja y Magdalena Medio como zona económica y social especial, proyecto de ley presentado por el representante de la Cámara, Oscar Villamizar, el cual busca generar incentivos a la inversión en nuestro territorio, a las empresas que están instaladas y que lleguen a nuestra región. Mañana nos contarán un poco en qué consiste, cuáles son los beneficios virtuales, en qué etapa está el proyecto, por eso es súper importante que nos acompañen. Nos acompañará nuestro alcalde distrital y demás actores de relevancia para la región y que darán su aporte sobre este tema. Mañana a partir de las 10 de la mañana vía Zoom o vía Facebook Live a través de nuestra página de Facebook Pro Barranca Bermeja podrán conectarse y escuchar de primera mano este conversatorio que es de gran importancia para nosotros los barranqueños, los esperamos. El representante a la Cámara por Santander, Oscar Villamizar, autor de la iniciativa ante el Congreso de la República, es el invitado central a este conversatorio.